Música Quiero platicarte por qué quiero ser gobernadora. Hace año y medio, cuando llegué como delegada de Reforma Agraria de Yucatán, comencé a visitar los municipios, porque yo soy una persona que me gusta hacer mi trabajo en el campo. Yo me acuerdo muy bien cuando de pequeño nos llevamos a acompañarla, a ella y a mi papá, a las comunidades de Cusamay Común. Iban allá a programas productivos, a apoyar a la gente, y son imágenes que tengo muy de niño que a mí, pues, son parte de mi formación. Entonces, para cumplir con mi trabajo comencé a visitar los municipios, comencé a platicar con la gente, tuve la gran oportunidad de ir a muchos lugares, a muchas comunidades, incluso a las más alejadas, comisarías de Yucatán. Y ahí fue donde me fui dando cuenta de la gravedad de la situación de Yucatán, de la situación tan apremiante que nuestros hombres y nuestras mujeres rurales estaban viviendo. Esa situación me hizo reflexionar. Fue el momento que tomé la decisión de luchar por la gobernatura del Estado. Sofía creció entre dos, entre dos hombres, entre dos hermanos, uno mayor y uno menor. En sus estudios siempre fue muy buena estudiante, siempre fue líder en su salón, muy valiente, porque cuando se fue a estudiar a México, yo recuerdo que todas mis amigas me dijeron, ¿y cómo vas a dejar que se vaya? Sofía se sabe defender, Sofía es muy valiente. Cuando Sofía terminó su preparatoria y se fue a estudiar a México, entre las palabras que le dijimos, ve a México, prepárate, y sí que lo ha hecho. Porque ella desde muy niña siempre tenía altas miras. Ella deseaba ser más. Quería estar bien capacitada para servir bien a su comunidad. He tenido la oportunidad de tener una formación muy sólida. Soy licenciada en psicología, estudié tres maestrías, soy maestra en mercadotecnia, en administración pública y en comunicación política. He tenido varios puestos en mi carrera política, de 2006 a 2009, fui diputada federal y fui presidenta de la Comisión de Feminicidios. También trabajé en la Secretaría de Gobernación como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Fui también coordinadora nacional del Programa de la Mujer en la Secretaría de Reforma Agraria y fui también la que dirigí y diseñé el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Sector Agrario. Con esa experiencia creo que conozco muy bien los problemas, que conozco muy bien cómo es el ejercicio público y cuál es la manera de realmente destinar los recursos públicos para beneficiar y para promover el desarrollo de nuestro Estado. Y ahora en su vida se presenta la oportunidad de servir a toda la comunidad en un puesto político elevado. Y ella tiene la vocación y la preparación y la entereza y la voluntad. Por eso nosotros estamos satisfechos y deseamos que pueda tener la oportunidad de servir a su comunidad, a su Estado y a su patria. Esa es la decisión que he tomado, formar un gobierno que sirva a la gente y comprometido con el desarrollo del Estado. Te pido tu apoyo para que podamos llegar al gobierno. Soy una mujer de lucha, soy una mujer de trabajo, soy una mujer comprometida. Me he preparado para gobernar y creo que vamos a lograrlo. Vente, únete a nosotros. Carácter para tu fallo. Muchas gracias. ¡Gracias!